Hola y bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Ellas hablan de ciencia, que hoy va a estar protagonizado por Isabel Escriche Roberto. Isabel es catedrática en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y su investigación la lleva a cabo en el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo. Vamos a conocer un poquito más sobre su trayectoria científica, sobre cómo llegó a este apasionante mundo de la ciencia, como hacemos en todos los programas y la conocemos ya. Isabel, muy buenas. Hola, ¿qué tal Luis? Muchísimas gracias por atender a este Ellas hablan de ciencia, en el que hoy vas a hablar tú. En primer lugar, Isabel, ¿qué es lo que te animó a dedicarte a este, como decía, para muchas y para muchos apasionante mundo de la ciencia? Pues, a ver, vocación científica, uno cuando es joven y está empezando a estudiar, pues realmente no es que suela tener. Yo estudié farmacia en la Universidad de Valencia, pero estudié farmacia, como le pasa a mucha gente joven, a lo mejor estudié una titulación casi por eliminación. Tú dices, a mí me gustan las ciencias y dentro de las ciencias, las ciencias puras eran demasiado. Entonces, farmacia me parecía que era una titulación que tocaba de todo y me pareció interesante. Pero cuando terminé la carrera me di cuenta que lo que me gustaba eran los alimentos. Una asignatura que solo habíamos tocado, no, en toda la titulación, una asignatura exclusiva, habla de, toca el tema de los alimentos. En ese momento, por casualidad, porque muchas veces las cosas te suceden por casualidad y tienes que aprovechar un poco cuando pasan, en ese momento aquí en la Universidad Politécnica de Valencia se creó el primer máster en tecnología de alimentos y tuve la suerte de ser la primera promoción. Cuando me enteré que habían convocado, estaba abierta la plaza, las plazas para inscribirse, dije, eso es lo que me gusta. Nunca, no lo había sabido hasta ese momento. O sea, que una asignatura te cambia la vida, prácticamente. Totalmente. Bueno, sí, prácticamente. Entonces, hasta que no vi que había una titulación, un máster, que en aquel momento, aunque hoy en día la palabra máster está muy, como muy manida, ¿no? En aquel momento tenías que explicar lo que era un máster. Decía, no, es que es como un curso de especialización en el tema de alimentos. Y vine aquí. Y vine aquí y me apasionó. Me apasionó. Tuve la suerte de tener como profesores de ese máster a gente brillante en ese momento en la tecnología de alimentos en España. Ese máster lo creó, lo inició, lo impulsó Primo Yúfera, Pedro Fito, y tuvimos la suerte, aquella primera promoción, de que vinieron a darnos clase profesores del agroquímico, del IATA, del IBIA, del Instituto de la Grasa de Sevilla, gente que realmente muchos de ellos no eran docentes, eran investigadores. Y nos contaban su experiencia investigadora. Y son ellos los que despiertan también ese interés por la investigación, por el laboratorio. Sí, claro, la parte, era todo como muy fascinante, ¿no? Pero la primera vez que te enfrentas realmente a un laboratorio fue con la tesis de máster. Entonces, pues, dije, esto me gusta. Cuando terminé el máster, tuve la posibilidad de pedir una beca de formación del personal investigador, que era de la consellería, que era para hacer realmente la tesis doctoral. Y, bueno, pues, me fascinó, me atrapó. Y en esa otra parte, Isabel, ¿hay alguna persona, aparte de quien has comentado ya que digas, ha sido clave para estar donde estoy a día de hoy, para esta trayectoria? Yo creo que fue en aquel momento todos los profesores, investigadores que estaban en ese momento en el departamento. El departamento de tecnología y alimentos aún no estaba constituido. Cuando yo inicié mi carrera investigadora, era el departamento de operaciones básicas. Y en ese momento se transformó en el departamento de tecnología y alimentos. Yo creo que no podría decir una persona. Pedro Fito, Amparo Chiral, Juan Serra, María Ángeles Lluc, Vicente Aranda, todos estaban en ese momento y tenían una pasión por la tecnología de alimentos. Y entonces, pues, realmente fueron como entre todos. No sabría poner nombre. Atrapada por esa pasión de la tecnología de alimentos. Sí, sí, exactamente. Y estamos hablando de alimentos, pero ¿en qué campo concreto trabaja, investiga a día de hoy, en 2023, Isabel Escrits? Pues, a ver, yo no inicié la línea de investigación que tengo ahora, porque en el campo de la investigación uno va como evolucionando. Yo recuerdo mi tesis doctoral eran temas de productos de la pesca. Nada que ver con lo que luego he desarrollado más y donde me he centrado, que es en el tema de los productos apícolas. Y seguro que me preguntan, ¿y por qué? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿De esa asignatura de la carrera al máster? Y a los productos apícolas. ¿De la acuicultura o de pesca a los productos apícolas? Pues, muy sencillo. Yo estaba, había terminado mi tesis doctoral, estaba contratada como asociado en el departamento, y un día apareció una serie de personas que eran miembros del sector de los productos apícolas de la miel en Valencia. Tenían un problema de credibilidad de los productos apícolas en Europa, cuando exportaban sus mieles tenían problemas, y ellos querían tener en Valencia, en la Comunidad Valenciana, como un laboratorio de referencia que les ayudara a defender sus productos. Y entonces, no sé por qué en ese momento dije, ¿y por qué no lucho yo en esa dirección? Es un campo que está totalmente por explorar. En la Comunidad Valenciana no había ningún laboratorio que trabajaba ante vas de miel. No es que sea un sector de los más representativos, porque es un sector minoritario en relación a otros, como puede ser cárnicas, lácteos o exactamente poscosecha, pero dije, pues me parece interesante abanderar esa investigación en esa línea. Es un ejemplo de eso que comentabas, de trenes que pasan sin que los pere. Totalmente, y entonces empezamos a luchar por poner un laboratorio en esta universidad relacionado con productos apícolas. En ese momento, realmente, es cuando se creó el Instituto de Ingeniería de Elementos, y en uno de los laboratorios del Instituto, pues con ayuda de la universidad y ayuda de la consellería, pues montamos un pequeño laboratorio para analizar productos apícolas, y esto ya hace bastantes años. Ya, pues no sabría decirte cuántos, pero más de 15 y más de 18 años ahora. De alguno de sus resultados nos hemos hecho eco desde la universidad. Pero ahora, ¿cuál es tu desafío dentro del laboratorio? ¿En qué proyectos? Pues fíjate, el gran desafío del laboratorio, el gran desafío fue conseguir la acreditación del laboratorio. De hecho, el año pasado hemos peleado mucho por conseguir la acreditación de un laboratorio que es referente hoy en día en España. En la Universidad Politécnica solo hay cuatro laboratorios acreditados. En el mundo de los alimentos está el nuestro exclusivamente. Un laboratorio acreditado, ¿qué ventaja tiene? Que da credibilidad. El cliente te exige que tú seas capaz de demostrar la veracidad de los datos que tú generas. Eso es un laboratorio acreditado. ¿Por qué es lo que haces en el laboratorio? Pues analizamos... A ver, en el laboratorio tenemos dos grandes líneas, ¿no? Una línea de investigación que yo siempre la he llevado en paralelo al servicio analítico a las empresas. O sea, las empresas nos mandan a analizar cosas que necesitan analizar y en paralelo hemos sido capaces de crear líneas de investigación que ayudaran también no solo a resolver sus peticiones, sino también a crear nuevas líneas de investigación. O sea, que el laboratorio realmente ha alimentado la parte investigadora a la vez que ha ayudado al sector... ¿Puedes presentar algún ejemplo, Isabel, de trabajos actuales? Pues mira, tenemos una línea de investigación que es un proyecto del ministerio con el DISCA, con un grupo de investigación de... ¿El departamento? Sí, del DISCA. Y estamos intentando automatizar el análisis del polen de una miel. Y me explico. Una miel se puede vender como miel, la miel es miel, ¿no? Pero las mieles que se califican como monoflorales se califican de esa manera porque el porcentaje de polen de una especie botánica es mayoritario en un nivel determinado. Es decir, ¿cómo sabes que una miel es monofloral? Porque la abeja ha ido más a una determinada planta. ¿Y cómo sabes que ha ido a una determinada planta? Pues porque la cantidad de polen que hay en la miel es mayoritariamente, o un porcentaje mayoritario, de esa planta. A día de hoy, la técnica analítica que se aplica para saber ese porcentaje de polen es el microscopio óptico. Una persona experta mira a través del microscopio en una preparación en una serie de polenes que tú ves, qué porcentaje pertenecen a una especie botánica. Esa técnica es realmente a día de hoy la que utiliza el sector y la que utilizan las industrias para poder clasificar una miel. Y vosotras queréis automatizarla. Exactamente. Entonces, por medio de visión artificial, con esta colaboración que estamos haciendo con el disca, pues estamos desarrollando una herramienta que automatice ese tema. Ese es una de las líneas. Uno de los proyectos. Uno de los proyectos. Antes comentabas que un momento fundamental fue el de la acreditación del laboratorio. ¿Alguno otro momento clave? A nivel personal y científico, obviamente, Isabel, en tu trayectoria. Pues a raíz del laboratorio, realmente, el mundo de la investigación es un mundo apasionante. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas porque, claro, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación. Pero realmente yo, ya llevo muchos años en este tema, considero que luego te repercute a ti también. Esta ayuda que yo he brindado al sector, realmente está repercutiendo positivamente también en mi producción científica. Porque gracias a este interés por ayudar al sector, pues estamos consiguiendo proyectos, estamos consiguiendo muchas publicaciones, pues, como antes comentábamos, un sexenio de transferencia al sector. O sea, que realmente, de alguna manera, este esfuerzo, no diría yo que es un momento determinado, pero en global, pues, al final se ve recompensado, ¿no? Es lo que yo veo. Si tuvieras que dar un consejo, Isabel, a quien quiera dedicarse a la investigación, que se tire a por todas, que vale la pena, que es complicado, pero que al final tiene su rédito, ¿qué le dirías? Pues casi todo lo que has dicho tú es cierto. Es complicado, es complicado, pero la investigación es mucho esfuerzo, mucha pasión, porque te tiene que gustar lo que haces. Es que yo creo que la pasión es fundamental en cualquier campo de la vida. Si no tienes pasión por algo, la suerte que tenemos los investigadores es que al final es una pasión con la que uno disfruta. O sea, realmente la pasión es eso, ¿no? Pero es un trabajo que tiene muchas recompensas. Yo animo a la gente que tenga vocación por la investigación a que realmente invierta esfuerzo en ella porque realmente vale la pena. Hoy en día la investigación, pues, ya no es como antes, ¿no? Parece que los jóvenes, pues, es algo que cuesta mucho y les hace demasiada gracia, ¿no? Pero sí que hay gente que tiene realmente pasión. Yo lo sigo viendo en el laboratorio. ¿Hace falta acercar más la ciencia a los y las jóvenes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Los jóvenes tienen demasiada información, no sé, por los medios que ellos utilizan, tienen demasiada información que está muy alejada del mundo científico y realmente considero que sí, que habría que acercar desde el colegio. O sea, en los colegios deberían inculcarles esta necesidad. Es que la sociedad necesita investigadores. Es que realmente evolucionamos gracias a la investigación. Yo creo que España, hoy en día, se puede decir que tenemos un buen nivel de investigadores. Y no hay que dejar que se escapen. Ese es el gran problema. No hay que dejar que se escapen. Ese sería un reto, desde luego, a nivel general del sistema científico español. Para cerrar, lo vamos a hacer conociendo tu próximo o próximos retos, a corto o medio plazo. ¿Con cuál te quedarías, Isabel? Bueno, pues mi reto es seguir en la misma línea. Yo me siento cómoda en lo que estamos haciendo en el laboratorio. Lo que pasa es que en la investigación nunca llegas al final. En la investigación siempre tienes que seguir avanzando. Llegas hasta un punto, lo consigues, y ya estás pidiendo para seguir investigando. Porque muchas veces, desde fuera de la gente, y dices, ¿y de qué te sirve publicar, investigar? Y dices, pues la verdad es que a veces te lo planteas. Y dices, resulta complicado explicarlo porque tiene recompensas, que no son económicas, pero tiene recompensas. Y entonces, pues bueno, a mí me gustaría poder, el laboratorio que siga funcionando, seguir acreditando técnicas en el laboratorio y dar un servicio a este sector que realmente es parte de la sociedad, que es nuestra principal función, dar un servicio a la sociedad. A la sociedad, efectivamente. Pues Isabel, un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias, Luis. Hemos conocido cómo desde aquella asignatura de la carrera ha llegado hasta aquí, hasta hoy Isabel Escriche, y seguro que damos cuenta y hablamos también de los resultados que obtenéis en este laboratorio acreditado del sector apícola. Muchas gracias, Luis. Pues hasta aquí esta nueva entrega. De ellas se hablan de ciencia, como decimos. Hoy la protagonista ha sido Isabel. Nos despedimos hasta un nuevo programa que contará, como siempre, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, sed felices. ¡Gracias!